Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo y en el vídeo de hoy veremos novedades de bazar de Aldi. Me ha gustado mucho esta estantería móvil de PVC con 3 baldas y también tiene 4 ruedas. Es muy fácil de montarla y sus medidas son de 22 x 78 x 60 cm en color blanco. Caben muchísimas cosas en ella y la podemos tener tanto en nuestros baños como en las cocinas o en cualquier otra estancia de nuestro hogar. Muchas veces tenemos unos huecos muy pequeños y no sabemos que encajar allí. En estos casos una estantería como esta nos viene genial. Una funda para tabla de planchar cuesta 3,99 y es 100% de algodón. Tiene parte inferior con revestimiento de aluminio y sus medidas son de 130 x 48 cm o el otro modelo mide 132 x 55 cm. La tenemos disponible en diferentes colores, todos son muy bonitos. Y a continuación tenemos esta almohada confort cuesta 24,99 y tiene efecto memoria y la funda es con cremallera. Las medidas de esta almohada son 40 x 80 cm. Lo de la funda con cremallera me parece algo muy importante ya que si la funda no tiene cremallera tenemos que lavar la almohada entera y no es tan fácil como lavar simplemente la funda. Y continuamos con más novedades. A 14,99 tenemos este cesto para la ropa con tapa. Su capacidad es de 60 litros. Sus medidas son de 45 x 34 x 62 cm. Está disponible en tres colores, azul, blanco o negro. Y tiene también dos asas en los laterales. Y otra de las novedades es un doblador de ropa. Cuesta 4,99, está disponible en diferentes colores y sus medidas son de 59 x 70 cm. Y por aquí tenemos las instrucciones para poder doblar nuestras prendas solamente en 6 pasos y de esta forma ahorramos espacio en el armario. Y por aquí tenemos a 19,99 almohada de lactancia. La funda de esta almohada es de algodón 100% orgánico. Las medidas de esta almohada son de 30 x 160 cm. La tenemos disponible en diferentes colores, rosa, azul más claro, más oscuro. Es muy agradable al tacto, bastante blandita y es ideal para lactancia. Continuamos con más novedades para nuestros hogares. 12,99 cuesta este cesto plegable para ropa. Está disponible en diferentes colores. Este cesto nos permite ahorrar espacio. Sus medidas son cuando está abierto de 61 x 44 x 24 cm. Y cuando está cerrado de 61 x 44 x 8 cm. También tenemos este otro modelo de almohadas. Las medidas cuestan 11,99, son almohadas con aloe vera de poliéster, absorben la humedad, son transpirables. Y las medidas son de 40 x 80 o 50 x 80 cm, según el modelo que elijáis. Y a continuación tenemos a 4,99 tendedero compacto de metal, con brazos articulados y suspensión ajustable a grosor de pared o radiador, de entre 2 y 20 cm. Y las medidas de este tendedero son de 52 x 34,5 cm, 56,5 cm. Está bastante bien. También tenemos por aquí otro modelo de tendedero. Cuesta 24,99 y es bastante más grande como el que acabamos de ver. Este tendedero extensible tiene la superficie de secado de 20 m lineales, son muchos metros. Lo podemos encontrar en diferentes colores, en azul claro, azul más oscuro, negro y blanco. Y las medidas de este tendedero son de 108 hasta 186 x 57 x 93 cm, como os he dicho antes, es grande. Y también este tendedero tiene ruedas para que sea más fácil moverlo de un sitio a otro. Por aquí tenemos más accesorios para la ropa. 4,99 cuesta un pack de 10 perchas antideslizantes, con gancho giratorio de metal cromado y foro antideslizante para proteger la ropa. Ideal para prendas delicadas. Están disponibles estas perchas en diferentes colores, tamaños, modelos para todas las necesidades, como esta por ejemplo, ideal para los pañuelos. También tenemos esta otra opción algo más económica. Vienen 12 perchas a 3,99, son de plástico, tienen soporte para cinturón, collares o pañuelos. Están disponibles en diferentes colores, blanco, gris y negro. Y otra de las novedades es una sábana bajera ajustable, cuesta 11,99 y es de algodón orgánico 100%. Es muy suave y agradable al tacto y es apta para cama doble de tamaño 140 hasta 150 x 200 cm. La tenemos disponible en diferentes colores. Y a continuación tenemos a 2,99 bolsas para lavadora. Las tenemos disponibles en diferentes modelos, como saco de viaje para ropa sucia, red para sujetadores, red para lavar calzado y muchos más. Son ideales para lavar prendas delicadas y también para organizar nuestras maletas cuando nos vamos de viaje, ya que puedes poner cada prenda en diferente bolsita y no se te va a dañar. Según el modelo que elijáis vienen 2 o 3 unidades en el paquete. Continuamos viendo más novedades. 1,99 cuesta un pack de 20 pinzas para la ropa con superficie de agarre suave. Estas pinzas no dejan marca en la ropa. Las tenemos disponibles en diferentes modelos, colores... Yo me voy a llevar un paquete ya que se me pierden muchísimo, no sé si a vosotras os pasa lo mismo. Y también tenemos por aquí una manta. Cuesta 19,99 y mide 150 x 200 cm. Está disponible en dos colores diferentes, azul oscuro y el gris que estamos viendo ahora mismo. Es muy agradable y suave al tacto esta manta, pero la verdad es que ahora mismo yo creo que ya no apetece comprar mantas. Entre las novedades también tenemos algo de ropa. 1,99 cuesta este jersey de algodón 100%. Lo podemos encontrar desde la talla M hasta la talla XL. Es un jersey bastante ancho, un modelo muy interesante. En la parte delantera es un poquito más corto, en la parte trasera más largo. Y lo tenemos disponible en diferentes colores como lo estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Lo podemos completar con un pantalón que cuesta 11,99, pantalón casual, con diseño cómodo y tejido adaptable al cuerpo. Cintura elástica con cordón y bolsillos en los laterales. Está disponible desde la talla S hasta la talla L. En color negro a mí me ha gustado bastante, no sé si me llevaré uno o no, ya que estoy dudando por la talla S. Soy más de XS. También tenemos por aquí a 1,99 pack de dos calcetines de media compresión. Tienen un poco de brillo y punteras reforzadas. Tienen ajuste óptimo gracias a la licra. Son de 40 DEN y están disponibles en diferentes colores. La unidad nos sale a 1 euro. Y continuamos con más ropa. 9,99 cuesta este vestido. Las mangas son de 3 cuartos. Lo podemos encontrar desde la talla S hasta la talla L. Y está disponible en diferentes modelos. En uno de los modelos el cuello es redondo y en el otro cuello medio alto, como este en color negro. Muy bonito este vestido en color negro y es muy fácil de combinarlo con otras prendas. Y para completar, a 1,99 tenemos estas medias. Están disponibles desde la talla 38 hasta la talla 46. Las podemos encontrar en diferentes colores. Tienen un poco de brillo y las punteras reforzadas. También cuentan con ajuste perfecto gracias a la licra. Y como siempre, también tenemos pijamas. Cuestan 8,99, son de algodón orgánico 100%. Las podemos encontrar desde la talla S hasta la talla XL. Y también las tenemos disponibles en diferentes modelos. Con manga corta, larga, como lo estáis viendo ahora mismo en la foto. Todas son muy bonitas y de muy buena calidad. Y continuamos con todas estas braguitas. Vienen 2 unidades en el pack y cuestan 3,99. Tienen ajuste perfecto gracias a la licra. Son muy agradables al tacto y están disponibles en diferentes modelos. Las podemos encontrar desde la talla S hasta la talla L, en color blanco o negro. También tenemos novedades de ropa para hombre. 11,99 cuesta este jersey de punto, con alto porcentaje de algodón. Tiene cuello redondo, está disponible desde la talla M hasta la talla XL. La calidad se ve que es bastante buena y lo podemos encontrar en diferentes colores. Y ahora continuamos con ropa interior para hombre. 4,99 cuesta el pack. Vienen 2 unidades en el pack. Da igual si son camisetas de tirantes, camisetas de manga corta o calzoncillos. La unidad nos sale a 2,50. Son de algodón 100% y todos los modelos los tenemos disponibles en color blanco o negro para todos los gustos. Y como siempre tenemos pijamas de hombre. 8,99 cuesta este pijama. Está disponible desde la talla M hasta la talla XL. Es de algodón orgánico y lo podemos encontrar en diferentes modelos, diferentes colores, como lo estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Con manga corta, manga larga, vamos según los gustos de cada uno. Y ahora continuamos con este calzado de mujer. Cuesta 14,99. Lo podemos encontrar desde la talla 37 hasta la talla 40. Y el fabricante nos dice que es un calzado cómodo y confortable de piel. No lo sé, pesan bastante, la suela no es nada flexible. Y también tenemos este otro modelo de hombre. Cuesta 14,99 lo podemos encontrar desde la talla 41 hasta la talla 44. En color negro, este modelo también pesa bastante y la suela no es nada flexible. Si los tenéis, comentar si son cómodos o no. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os ha gustado mucho o por lo menos os habéis entretenido un ratito. Si es así, suscribiros a mi canal, activar la campanita y poner dedito hacia arriba. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Os espero a todos. Gracias. Chao, chao.